Solo Zicoa, nuevo campeón indiscutible de WWE, aquí analizaremos la posible victoria y consagración del líder del linaje 2.0, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de empezar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, si bien es SmackDown, camino a SummerSlam y el potencial rival para Cody Rose es Solo Zicoa. Pero definitivamente Solo Zicoa se ganó este boleto ya y creo que lo va a revalidar justamente la noche de SmackDown. Luego de su victoria en Money in the Bank, apoyándose en Tamatonga, Tangaloa y también Jacob Fatou, creo que ahí todas las probabilidades y facilidades están para que Solo Zicoa sea retador número uno por el campeón indiscutible. Y obviamente tiene argumentos a su favor, el haber derrotado y el haber tumbado a Cody Rose. Y no solamente eso, creo que Solo Zicoa luego también de esto ha mandado mensajes, claro. Si es que realmente Roman Reigns fracasó como campeón indiscutible en WrestleMania, él quiere demostrar de que este fracaso, que ha sido muy picante y fulminante, pues sea notorio y él sea el mayor galardonado. Y muchos se preguntan, entonces, ¿quiere decir de que Solo Zicoa aparecerá para mandar un reto oficial a Cody Rose? Pues claro que sí. Y lo más seguro es que Cody Rose también acepte este desafío. Lo más seguro es que Cody Rose acepte el desafío, se vayan a enfrentarse en Cleverland, lo que será Summer Slam, este sábado 3 de agosto. Hay muchas puertas que se comienzan a abrir. Hay muchas cosas que se comienzan a especular. Entre lo que suena fuerte, una posible especulación podría ser de que Roman Reigns también pudiera aparecer en este posible choque de trenes. Entre Cody Rose y también Solo Zicoa. Así que amigos, vamos a ver qué pasa la noche de SmackDown. Vienen muchas sorpresas. Ojo con que también pueda aparecer en el futuro Jimmy Uso, que busca revancha frente a quien nada menos a Solo Zicoa. Así que vamos a ver qué sucede. Solo Zicoa hoy por hoy, pues ya es el amo y señor y dueño de un linaje 2.0. Ya traicionó a Paul Heyman. Se ha aliado con esas tres animales que están a su lado. Y está en su mejor momento. Yo creo que busca eso. Busca revalidar ese momento. Así que atentos porque quizás tengamos próximamente sorpresas, novedades, camino a Summer Slam. Quedan algunas semanas más y yo creo que Nick Aldis tendrá que salir para también, aproximadamente para ver la firma, etc. ¿Qué opinas tú? ¿Será que tendremos realmente un combatazo y ser un campeón digno o solo Zicoa? Por favor, coméntalos allí. Y si te gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!